Dibujar es como hacer un gesto expresivo con la ventaja de la permanencia, decía Matisse. La inmediatez y la proyección de esta disciplina hacen de ella el punto de partida de todo ejercicio artístico. Por su importancia, la Academia de San Carlos presenta ahora Dibujo, Lenguaje Abierto, una exhibición para ver ejemplos de dibujo de su acervo y de sus alumnos en un mismo recorrido. Los núcleos de la exhibición reúnen el dibujo clásico en diferentes ámbitos, como el artístico, el técnico y el científico, con el dibujo infantil y contemporáneo. Este último se muestra en sus distintas aplicaciones hoy en día, como la fabricación de stickers, los tatuajes o la animación. En Llamarada somos un estudio de animación que nos dedicamos básicamente a la animación 2D, que es el dibujo animado tradicional. Nosotros que hacemos y nos gusta hacer animación 2D, el dibujo es como un poco la sangre de todos nuestros proyectos. Desde Antonio Rivas Mercado, creador del Monumento a la Independencia, pasando por Pilet y hasta el Taller de Dibujo Monumental con Drones, de Darío Meléndez y Omar SM, la muestra se propone, con un enfoque didáctico, no solo acercar la técnica del dibujo al público, sino también inspirar a las futuras generaciones en la creación artística contemporánea. La Academia de San Carlos es una de las instituciones de mayor tradición en la enseñanza de la plástica en México y Latinoamérica. Con esta muestra celebra 236 años de su fundación y comparte lo mejor de sus colecciones históricas. Para TVNAM, Sandrín Ortega.